Vamos a una triste noticia porque pues hoy desafortunadamente murió un actor que seguramente ustedes lo han llegado a ver a través de telenovelas. Muere Sergio Defasió, querido actor y comediante de Televisa. La madrugada de este miércoles 19 de abril Televisa reveló que este querido actor perdió la vida. Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Sergio Defasió. Ha ocurrido la mañana del 18 de abril. Fue el mensaje que Televisa publicó en sus redes sociales. Este actor pues hizo mucho trabajo en esa televisora. Y bueno, cabe mencionar que la última vez que se le vio, porque además pues era un hombre todavía activo, tenía 70 años y todavía estaba por supuesto trabajando. La última vez que se le vio fue en el funeral de Javier López Chabelo. Esto el 27 de marzo de este mismo año. Bueno, así que otra figura muy querida de la televisión ha muerto. Sergio Defasió se une a la lista de estos famosos que este año han perdido la vida. Descanse en paz, Sergio Defasió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!